Tenemos el tema importante, vamos a tocarlo por segunda semana consecutiva porque es realmente sorprendente lo que está pasando y queremos entender esta vez desde el lado militar, desde la estrategia militar, conociendo a los expertos qué es lo que dicen sobre este tema. La invasión que finalmente Ucrania ha decidido trasladar hacia territorio ruso, habiendo capturado un poco más de mil kilómetros cuadrados, está llegando a su tercera semana. En la región de Kursk, Ucrania ha decidido incursionar ahí con un poco más de 10 mil hombres, según es el reporte que estaba escuchando a través de un podcast, y más de 120 mil civiles han sido desplazados de toda esta zona, trayendo un poco la guerra, el dolor, los bombardeos, los refugiados y absolutamente todo lo que involucra una guerra, llevándola a territorio ruso. Es un pequeño territorio todavía en relación a más de, mucho más, lo que es lo que controla Rusia en Ucrania. Y de hecho, en vez de llevar las fuerzas, las fuerzas rusas, en vez de quitar su interés en el Donbass, que es donde se encuentra gran parte de la línea de batalla, en vez de llevar de vuelta parte de las tropas y defender territorio ruso, Rusia en realidad ha decidido seguir avanzando en el Donbass. Y Ucrania no le está pasando nada bien en este territorio. Así que bueno, parece que están haciendo como un intercambio. Vamos a tratar de entender qué ramificaciones tiene esto. Lo cierto es que trae una sorpresa dentro de la guerra, trae un nuevo episodio dentro de la guerra, y claro, trae un aspecto diferente. Ya no se puede catalogar a esto, incluso dentro de casa, lo digo para Rusia, no se puede catalogar esto como una operación militar especial. Esto ya tiene una connotación mucho mayor, debido a que ya se están afectando a civiles rusos en territorio ruso, y claro, esto le da un nuevo capítulo a la guerra. Y lo vamos a analizar enseguida con nuestro experto. La cosa es que el presidente Zelensky ha dicho durante esta semana que la ofensiva sorpresa de Ucrania en el oeste de Rusia ha entrado en su tercera semana. El martes le demuestra a Occidente que sus temores sobre las ramificaciones de los ataques en territorio ruso son infundados y deben ser abandonados. Mientras sus fuerzas intentaban adentrarse cada vez más en territorio ruso, Zelensky aprovechaba el momento para cuestionar una limitación de los aliados de Kiev que frustra a Ucrania desde hace tiempo. El uso de armas de largo alcance suministradas por Occidente contra Rusia, que Ucrania argumenta que es clave para interrumpir las operaciones militares de Moscú, algo que todavía sus aliados no han aprobado de lleno. Incluso Estados Unidos solamente le ha permitido a Ucrania utilizar las armas estadounidenses en lo más cercano a la frontera y en el frente de guerra, no así en territorio ya un poco más profundo de Rusia. Zelensky confirmaba en su discurso a los embajadores que Ucrania había ocultado sus planes a sus aliados cuando estaba preparando la reciente incursión, consciente de que algunos socios hubieran opuesto ante una operación que cruzaría la más estricta de las líneas rojas que tiene Rusia. Moscú prometió una respuesta a la incursión ucraniana poco después de que comenzara, pero hasta ahora, en su tercera semana, su ejército no ha llevado a cabo ninguna operación de represalia. Con su ofensiva, Ucrania logró capturar rápidamente varios asentamientos y una ciudad en Rusia, pero hasta ahora parece haber fracasado en el cumplimiento de otro de sus objetivos, alejar a las unidades rusas de los puntos calientes del campo de batalla en el este de Ucrania, como lo son en el Donbass. Aquí algunos cuadros sobre este tema. 320 kilómetros al sureste, otra ofensiva está cobrando impulso, el avance de Rusia hacia Pokrovsk, un bastión en la región oriental ucraniana de Donetsk. Esta semana, las fuerzas rusas han capturado tres aldeas más cerca de Pokrovsk. Según Deep State, la pérdida de Pokrovsk sería bastante significativa para la capacidad de Ucrania de mantener las defensas en general en Donetsk, dijo Michael Kaufman, miembro senior del programa Rusia y Eurasia en el Carnegie Endowment for International. Zelensky dijo el jueves que Ucrania ahora controla alrededor de 480 millas cuadradas de territorio ruso. De confirmarse es aproximadamente la cantidad de tierra que las fuerzas rusas tomaron en Ucrania este año, hasta julio, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Muy bien, a ver, estamos a continuación con Gonzalo Vallejo desde España. Él es historiador y máster en pensamiento estratégico y seguridad global. Gonzalo desde España, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a RTP Mundo. Muy buenas noches, encantado de estar de nuevo con ustedes. Bien, a ver, Gonzalo, hablemos acerca del plan que tenía Ucrania, justamente de desviar la atención de los avances que durante gran parte de este primer semestre del año, Rusia ha estado llevando adelante a falta de las municiones y los misiles y la forma de defenderse que tenía Ucrania al principio de este año. Esto con la idea de que desviaran un poco la atención a recuperar parte del territorio que ahora ha tomado Ucrania, pero que no está resultando. De hecho, ahora Rusia ha tomado esta iniciativa para seguir avanzando en el Donbass. Bueno, ante todo, lo que hay que aclarar es que el principal objetivo ucraniano, como bien has dicho, era intentar desviar tropas rusas, sobre todo desde el eje de Pokros y el eje de Tórez y New York más al norte y también de Chasivyar. Estas tres ciudades que acabo de mencionar son básicamente la llave del Donbass, porque Chasivyar es el acceso a Slavian Kramators, que vendrán a ser las grandes ciudades en importancia del Donbass en control ucraniano, mientras que Tórez es el anclaje de las defensas ucranianas en todo el noreste de la región y, por su parte, Pokros es el gran nudo de comunicaciones de todo el sureste de Ucrania. Es decir, los rusos, de llegar a Pokros o de llegar a Chasivyar o de hacerse con el control de Tórez, básicamente habrían batido la línea defensiva ucraniana obligando a que esta tuviera que replegar unos 20-30 kilómetros hacia el oeste, lo cual supondría un peligro no inmediato, pero sí en el medio y corto plazo para que las fuerzas rusas pudieran avanzar sobre el Dnieper incluso. Eso está muy en veremos en estos momentos porque Rusia al final tiene un desgaste, las de sus fuerzas están sufriendo un gran problema a la hora de reemplazar las fuerzas que pierden, porque básicamente las unidades rusas en su mayoría son destruidas en la línea, no reciben relevo ni reemplazo, son reemplazadas por una unidad nueva. Por lo tanto, hay que entender que a Rusia todos estos avances no les están saliendo baratos, especialmente en material y en vidas, pero sí es un avance constante porque es un avance que se ajusta a la apuesta estratégica y la conducción estratégica que está haciendo Rusia de la guerra, que es una guerra de posiciones donde sus fuegos son los que se imponen, su artillería, su aviación, son las que se imponen frente a un ejército que es más móvil, como es el ucraniano, pero que a la hora de plantar una guerra posicional sufre. Por eso mismo el ejército ucraniano intentó recuperar la iniciativa estratégica llevando a cabo uno de los principios fundamentales, tanto de Klausewitz como de Sun Tzu, que es atacar al espacio, es decir, donde el enemigo menos se lo espere y donde esté menos defendida esa posición y donde más perspectivas de éxito tenga tu ataque. De hecho, si uno se fija en la topografía y geografía de la zona del ataque ucraniano, es una zona en altura que le permite desde el noreste del Oblast de Sumy penetrar fácilmente hacia la tierra entre los ríos Sem y Seil, que es el terreno que están ocupando ahora mismo Ucrania, especialmente lo que viene a hacer la ribera occidental del río Seil y la ribera meridional del río Sein. ¿Qué pasa? Como tú bien has dicho, son en su mayoría pueblos y es un territorio que tampoco tiene una gran importancia estratégica. Básicamente es un territorio que se podía decir que era prácticamente de frontera entre Ucrania y Rusia sin grandes recursos naturales, ni ninguna industria, ni ninguna producción. De hecho, lo más destacable... ¿Ni siquiera un poco más allá? ¿Qué? ¿Ni siquiera un poco más allá? Es decir, lo que dices me llama mucho la atención porque si están tomando un territorio que ni siquiera hay una perspectiva más adelante de un poco más allá de territorio, tomar alguna ciudad estratégica que tenga recursos naturales, ni siquiera más allá. Es que ese es el gran problema de esta apuesta ucraniana. Los ucranianos lanzaron esta ofensiva usando elementos de brigadas que estaban desplegadas en el este. Es decir, casi todas las fuerzas que tú has mencionado, tú has mencionado unos 10.000 hombres. Pero esos 10.000 hombres también cuenta la logística y todos los apoyos que se encuentran todavía en el Oblast de Sumy en Ucrania. Es decir, realmente en territorio ruso habrá como unos 6.000 hombres de unas 7 u 8 brigadas diferentes que ninguno es más de un batallón como mucho de esa brigada que han sido extraídos ad hoc del frente oriental junto con algunas unidades que estaban en reserva para alguna emergencia y han sido empeñadas en un ataque para eso, para intentar, por un lado, desviar tropas rusas del este de Ucrania para demostrarle a la opinión pública mundial que Ucrania sigue en juego para intentar pillar a contrapié al Estado Mayor ruso, para dejar en ridículo en cierta forma también a Putin por la permeabilidad de sus defensas fronterizas, porque básicamente Ucrania ha aprovechado muy bien, sabía muy bien dónde estaba atacando. Había unas fuerzas de conscriptos y algunas fuerzas sin prácticamente capacidades ofensivas ni defensivas. Eran unas fuerzas testimoniales que estaban ahí porque se suponía que no iba a haber ningún ataque. De hecho, el Estado Mayor ruso tenía información de la concentración de tropas ucranianas en Sumy, pero no lo valoró como problemático debido a la presión que ellos están ejerciendo en el este ucraniano. Por ese sentido, la sorpresa ucraniana fue completa. El subidón moral, en cierto sentido, para la población ucraniana se ha dado. La humillación pública a nivel global para Putin también se ha dado, porque al final, desde 1941, nadie invadía a Rusia. Además, ha sido en el blast de Kursk, que tiene mucho simbolismo. No hace falta recordar por qué famoso es tu blast. Entonces, es una operación un poco, no te diría yo que desesperada, pero sí muy arriesgada, que si Ucrania se queda a medio camino de conseguir sus objetivos, es decir, una incursión rápida en la que atrae fuerzas rusas y se retira después de haber conseguido causar unas decenas de miles de bajas y otras decenas de miles de prisioneros y eliminar unas cuantas unidades rusas del orden de batallas o impedir que esas unidades rusas puedan volver a participar, eso podría considerarse un éxito operacional incluso para Ucrania y podría venderlo como un éxito. El problema ahora radica en que Ucrania se obceque en mantener el territorio conquistado en Rusia, porque eso supondría habilitar y crear un nuevo frente de batalla donde Rusia al final llevaría ese mismo frente a la guerra de posiciones que hemos estado viendo en todo el resto de Ucrania. ¿Por qué? Porque al final Ucrania tiene las capacidades que tiene. Para llegar a Kursk son más de 100 kilómetros, la logística ucraniana llega hasta 35 o 40 kilómetros. Si uno ve el mapa, los máximos avances ucranianos son 35 kilómetros en dirección este y unos 40-45 en dirección norte. Es decir, 35-40 hacia el Sein y unos 45-50 hacia el Sein. Y siempre aprovechando las 3-4 rutas que hay por la región, que es básicamente lo que más valor tiene en la región. El paso de ferrocarril entre la región de Smolensk y la región de Belgorod. Y luego la carretera que va desde Rilsk a Zuzda a través de Korenovo, que era una ruta usada por las tropas rusas para llevar reemplazos y relevos a las fuerzas rusas atacando en Kharkov, en el norte de Ucrania. Esa es la otra opción que también se podría plantear con este ataque. Si Ucrania es capaz de asegurar y afirmar el territorio que acaba de conquistar rápidamente y deja el frente oriental aún más desguarnecido, pero es capaz de explotar este éxito que ha tenido en Rusia, podría intentar un avance sobre la espalda de las fuerzas rusas en el norte de Kharkov. Claro, el problema es que aquí Ucrania está atacando en una zona que, por doctrina, por organización y cultura militar le corresponde al distrito militar occidental, que básicamente el grupo de ejércitos ruso que estaba atacando justo en el norte de Kharkov. Por lo tanto, también aquí a la hora de la defensa entramos en una cuestión lógica y logística. A Rusia le sale mejor desplazar o redesplegar las tropas que estaban atacando en Bogchans, en el norte de Kharkov, que son las fuerzas del sexto ejército de armas combinadas, el undécimo cuerpo de armas combinadas, el 44 cuerpos de armas combinadas, la 47 división de tanques de la Guardia. Esas unidades más unos cuantos elementos de brigadas de infantería naval y unidades de las BDBs son muy factibles que puedan impedir nuevos avances ucranianos y que incluso lleven precisamente esta operación ucraniana a un nuevo frente de guerra de exposiciones. Es lo que debe evitar Ucrania porque si no sería un poco más o menos prolongar el frente otros 100 kilómetros más al norte con un nuevo frente que es igual que el que tienes en el este. Porque además la gente que piensa que Rusia no va a emplear la misma violencia sobre el territorio ruso que usa sobre territorio ucraniano está equivocada o no conoce muy bien a Putin y cómo actúa. Que haya habido 120.000 desplazados de sus hogares y que las 78 poblaciones que están ahora bajo control ucraniano acaben siendo ruinas, si Putin puede venderlo como un éxito va a pasar. De hecho, ayer solo en el día de ayer contra la penetración ucraniana se lanzaron más de 21 ataques aéreos con bombas planeadoras. Rusia ya está disparando con su artillería más de 10.000 proyectiles en la zona al día y está empleando sus drones. Y todo esto es todavía sin que el grueso de las tropas que han destinado para la región hayan llegado y se hayan desplegado. Es decir, ahora mismo están combatiendo elementos sueltos de a lo mejor una compañía de un regimiento, una compañía de otro batallón, pero ninguna unidad todavía está entera ahí como tal. A ver, por lo tanto. Gonzalo, quería preguntarte a ver qué tan cerca se encuentra Rusia de completar su objetivo de liberar el Donbass. Tú hablabas de tres ciudades que son llaves para concluir justamente con, o sea, para el ingreso o total toma del Donbass. ¿Qué tan probable es que Ucrania siga avanzando en Rusia y tomar y llevar adelante toda la estrategia de abrir un nuevo frente de guerra en esa parte? ¿Y qué podría tomar más allá Ucrania en esta incursión? ¿Qué hay un poco más allá que Rusia ya se vería obligada a quitar un poco de las tropas que están posicionadas en el este de Ucrania y colocarlas para defender un poco la región de Kursk? El objetivo estratégico más cercano podría ser la planta nuclear de Kursk, pero son básicamente unos 70-80 kilómetros desde la línea ucraniana. Si los ucranianos no consiguieron llegar a ello durante las 72 primeras horas de operación, es muy complicado que ahora, que ya no existe el caos y desorganización entre las fuerzas rusas y sobre todo a nivel del mando ruso, porque eso también fue algo que aprovecho Ucrania, porque el mando de la frontera depende tanto del ministerio como del FSB y de la Rosguardia, por lo tanto había tres cadenas de mando distintas a la hora de tomar decisiones. Ahora ya está todo unificado bajo el mando del distrito militar Leningrado, por lo tanto hay una mayor capacidad de respuesta rusa ante acciones ucranianas que salgan de lo que viene a ser el territorio entre ríos del Sein y del Sein. Es decir, Ucrania, si quiere apostar por un éxito ahí, va a tener que ceder posiciones en el este porque, a no ser que su movilización esté consiguiendo mucha más gente de la que ellos publican, que ellos dicen que alrededor de unos 18.000, 20.000 hombres al mes están siendo reclutados. A no ser que Ucrania tenga una cantidad de fuerzas de entre 12 y 20 brigadas que hasta los Estados Unidos desconozca, no veo cómo Ucrania puede ser capaz de prolongar este ataque en el tiempo y en el espacio. En el tiempo puede prolongarlo porque ya se puede quedar aquí, pero en el espacio es muy complicado ya prolongar porque, como comentábamos hace un año con el ataque ucraniano sobre Robotine o la ofensiva propia rusa sobre Abdiska. Por cada kilómetro que tú avanzas es fuerza que tú vas dispersando. Si tú empiezas un ataque con 1.000 hombres, cuando has avanzado 10 kilómetros tu vanguardia solo tiene 300 hombres porque los otros 700 hombres están cubriendo tu ruta logística y están cubriendo tus flancos. Claro. Entonces, ese es el problema. Por otro lado, Rusia no tiene ningún problema en ceder territorio de esta forma porque, si bien podríamos decir que Ucrania está haciendo una operación un poco inspirada en las israelíes del 67 y del 73, es decir, ataca el espacio. En el caso del 67, con la conquista del Sinaí, lo que buscaban los israelíes era un terreno buffer con respecto a Israel y en el 73 el ataque al espacio fue cruzar el canal de Suez para aislar el tercer ejército egipcio en la orilla oriental del canal y amenazar con la carretera al Cairo. Pero claro, aquí estamos hablando de que Israel con esas operaciones al espacio buscaba y obtuvo resultados estratégicos. Aquí los resultados estratégicos o que se podrían considerar estratégicos operacionales son los que hemos mencionado a principios de esta entrevista. Es decir, el desvío de fuerzas rusas desde el este, la humillación pública del Kremlin y demostrar que Ucrania sigue ahí y que no se debe abandonar y que también, en cierta forma, hacer presión para que Estados Unidos, especialmente Estados Unidos y Alemania, habiliten a sus armas de largo alcance para el territorio ruso. Porque al final esas armas son fundamentales para poder atacar los aeródromos y bases aéreas y sistemas de guerra electrónica que Rusia tiene tierra adentro, que básicamente son aquello que más le está poniendo en problemas a Ucrania en los últimos nueve, diez meses. Porque la aviación rusa no entra ni en el espacio aéreo ucraniano para soltar sus bombas. Entonces, aquí es cuestión de disparar al arquero, no a la flecha. Y Estados Unidos no les deja eso. Por lo tanto, si tú avanzas en Kursk, pues puedes como intentar poner el pretexto de, no, mira, estamos ya en territorio ruso y no han lanzado las bombas nucleares. Esas supuestas líneas rojas a las que tú has aludido son líneas rojas que generalmente le otorgamos a Rusia desde Occidente o desde Latinoamérica en base al texto de la Constitución rusa en el momento que la integridad de la Federación rusa peligra, Rusia podrá usar todos los métodos a su alcance para evitar ese peligro sobre su integridad. Entonces, ese párrafo de la Constitución rusa era el que hacía que en marzo de 2022 solo se pudieran enviar a Ucrania armas defensivas. Que yo todavía no sé qué son armas defensivas o armas ofensivas. Un arma es un arma. Como lo use ya varía después en el campo de batalla. Eso fue lo que después impidió enviar tanques. Eso fue lo que después impidió enviar F-16 o después lo demoró. Su propia entrega y su propio entrenamiento. Las líneas rojas de Rusia realmente solo las conoce Rusia. Occidente se las otorga y se está viendo que las líneas rusas, las líneas rojas que se le otorgan a Rusia son muy moldeables y muy variables dependiendo la fecha y las acciones y también el clima geopolítico del mundo y lo que esté dispuesto sobre todo Estados Unidos a arriesgar en sus futuras relaciones políticas entre la Casa Blanca y el Kremlin. Porque hoy ha salido una nota de una entrevista ofrecida por Biden a político, que a lo mejor después de mentirar o a lo mejor no, pero en la que decía que Estados Unidos no quería otorgarle a Ucrania el permiso para usar los atacams, los misiles de largo alcance que tienen, para atacar aeródromos, para mantener una cierta relación con Rusia una vez concluido este conflicto. Claro. Bien, Gonzalo. Ese es el tema. Es como siempre, Ucrania está en una posición estratégica un poco insostenible, porque no hay un camino claro para la victoria. Eso parece. Gonzalo, te agradecemos un montón por la visión que nos has planteado. Realmente tu conocimiento es muy importante para este programa. Para mí también es un placer colaborar con vosotros y siempre he dispuesto a hacerlo. Así que encantado. Un abrazo, Gonzalo. Ahí está. Gonzalo Vallejo desde España nos ha atendido. Él es máster en pensamiento estratégico y seguridad global. Y como ustedes pueden ver, la situación de Ucrania verdaderamente se encuentra ya en las últimas herramientas que se puede utilizar. Rusia está tratando ya de culminar con su estrategia de liberar el Donbass, que esa era la estrategia inicial de Putin. Y pues, a ver qué le depara, a ver qué puede lograr generar en lo que se viene muy pronto seguramente, o por lo menos muy pronto me refiero en los próximos meses, capaz hasta un año y un poco más, para darle cierre a este episodio de guerra en Europa, que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a una pausa. Ya retornamos para referirnos al siguiente tema. Vamos a hablar acerca de Venezuela. Luego de la pausa tenemos que seguir hablando del tema porque el Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela ha ratificado la victoria de Nicolás Maduro. Ya volvemos. ¡Gracias por ver el video!